Hay veces que precisas no mirar, andar y resbalar Darte contra el suelo y volverte a levantar Pelearte con mamá, ser como alguien más, restar y no sumar Y un día mirarás atrás en algún lugar Otra luna colgará y el beso que te dio aquel mar en aquel lugar dirá En tu camino estás, en tu camino estás Oh no, en tu camino estás, en tu camino estás Oh no, en tu camino estás Hay veces que precisas no volar, dormirte y relajar Darte contra el suelo y volverte a levantar Pelearte con papá, ser como alguien más, restar y no sumar Y un día mirarás atrás en algún lugar Otra luna colgará y el beso que te dio aquel mar en aquel lugar dirá Y subes sin miedo a andar y subes, no hay nadie más Y subes en tu camino estás, en tu camino estás Más de eBay 어nica 2-1-2-1-3-2-1-3-48-5-1-2-1-3-1-4-6-8-1-4-4-8-4-6-7-7-7-7-4-6-8-7-6-7-6-6-6-6-6-7-6-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-7- h-7-7-7-5-8-0-6-7-6-7-6-8-7-7-้-7-7-7-7-6-6-7-7-7-7-7-7-7-6-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-6-7-8-7-7-7-7